También nos comentó que 50 mil de las 300 mil cuentas que tienen registradas en la Junta Municipal de Agua y Sanamiento cuentan ya con medidores de plástico, programa implementado junto con Banobras, esto ante el robo de medidores de cobre. Bueno, decirte que es un programa que hicimos con Banobras para la eficiencia comercial, se cambiaron 50 mil medidores en la ciudad y la idea es lógicamente generar una mejor eficiencia comercial, los medidores se tienen que estar cambiando cada tres años por lo menos, pero hoy lo que estamos buscando es tratar de corregir las fugas, por supuesto, generar una condición en la cual podamos estar cuidando el vital líquido, pero también a su vez mucha de la gente que no tenía medidor, que esté consciente del gasto que tiene porque no podemos permitir que haya conexiones ilegales o gente que esté reconectada o que no tenga medidor, todo el mundo tiene que tener un medidor para que sepa cuánto está gastando, es decir, quien no sabe cuánto gasta, pues no va a cuidar nunca el agua. Por el otro lado, estamos cambiando también aquellos medidores que son de metal, que son de fácil acceso para aquellas personas, para que no se los roben, y los cambiamos por de plástico que no son atractivos para el robo de los mismos, es decir, lo que estamos buscando es a llegarnos de nuevas tecnologías, como son los medidores de plástico, más fuertes, que generen una vida más larga del mismo. 50 mil de las 300 mil cuentas que tenemos hoy, hoy tiene el medidor de estos que acabamos de instalar del programa de Banobras.